días de la semana en que más han salido los números por ejemplo por ejemplo mi gente miren el 01 esto esto este vídeo esto estas estas estadísticas que hace tiempo no lo subíamos alguien nos escribió que por favor supiéramos subiéramos estas estadísticas para el mes de agosto pero ya se pueden subir estos son los datos hasta el día de allí ayer 30 o sea desde el año 2016 noviembre 2016 hasta julio 2022 miren el 01 que está por aquí mire aquí 01 aquí van a ver los números del 1 al 100 del 1 al 100 01 02 03 hasta el 100 mire aquí los días de la semana lunes martes miércoles hasta el domingo y aquí van a ver entonces en esta área aquí van a ver el tiempo las veces que han salido estos números en x día de la semana por ejemplo miren el 01 01 el día en que el día de la semana en que más ha salido es lo que más le gusta salir es son los domingos fíjense hay 24 salidas para el 01 un domingo 24 salidas para el 01 un domingo para el 02 miren ahí el jueves los jueves es el día de la semana en que más ha salido fíjense aquí por ejemplo el 06 para el 06 martes y sábado 24 veces ha salido este 06 un martes y un sábado esto recuerden desde el 2016 hasta el día de ayer 30 de julio aprovechando ya con bastante bastante atraso la o bien atrasado felicitar a todos los padres que nos siguen que siguen este canal felicidades en el día de los padres recuerden cuál es nuestro rol en la familia nunca lo olviden nunca lo olviden señores miren entonces aquí tenemos de del 1 al 8 pueden verlo ahí vamos a darle entonces voy a ir bajando pantalla por pantalla y ustedes pues desde sus hogares pueden o sus celulares sus computadoras pueden pausar el vídeo cuando gusten verdad esto lo bueno de youtube que usted aunque yo vaya un poquito rápido pero usted puede pausarlo donde usted quiera ver la información entonces miren ahí del 1 al 8 o del 1 al 7 porque si bajo aquí lo van a ver del 8 ahora o sea que pueden pueden considerarlo del 1 al 7 ahí aunque se ve se ve un poquito el 8 pero cuando baje como como van a ver ahí fíjense que ahí trae de nuevo de nuevo el 8 y esto es porque el 8 no está completo abajo y entonces fíjense aquí entonces vamos a ver los del 1 al 7 vienen ahí del 1 al 7 fíjense que por ejemplo el 04 siempre lo hemos dicho y todos saben que el 04 el día en que más ha salido es un día sábado recuerden que estos son loterías estos son estadísticas para las loterías viejas aquí no hablamos de las loterías de todas las loterías sino loterías viejas sería bueno ver esta misma esta misma estadística para todas las loterías estoy pensando ya en serio incluir todas en algunas estadísticas incluir todas las loterías porque muchos de ustedes juegan juegan por ejemplo muchos de los de los que nos siguen en los diferentes países pues les gusta más jugar en la new york le gusta más jugar por ejemplo en la en la anguila le gusta jugar más en la florida entonces vamos a incluir también vamos a hacer lo posible por incluir esas loterías o sea estas estadísticas incluir todas las loterías o todos los sorteos tanto de loterías viejas como loterías nuevas miren entonces como le decía del 1 al 7 verdad fíjense aquí voy bajando ustedes lo pausa lo puede pasar cuando cuando guste el vídeo ven ahí del 8 al 14 del 8 al 14 fíjense ese 14 lo domingo lo domingo es es cuando más te gusta salir hoy salió su revés 41 pero fíjense que ahí por ejemplo fíjense por ejemplo lo que siempre les he dicho vamos a suponer la que yo hubiese subido este vídeo temprano en la mañana y usted quizás hoy tiene pensado jugar el 14 que está bien caliente y ve ahí por ejemplo que un domingo es el día que más le gusta salir entonces usted se fue a la banca y le puso un chelito al 14 le puso vamos a tomar como ejemplo 100 pesos usted le puso 100 pesos le puso que si yo 10 dólares 5 dólares al 14 y lo jugó la apro se lo voltearon se lo voltearon el 14 usted puede ir con ese ticket a cobrar no no podría cobrar pero si usted por ejemplo le hubiese jugado 70 pesos 14 y hubiese jugado 10 pesos a su revés 10 pesos al 13 10 pesos al 15 que son las esquinas verdad pues entonces ahí ustedes hubiese sacado por lo menos no mucho pero por lo menos no no hubiese perdido esos 100 pesos que apostó al 14 muchos lo que hacen es que después no se llevan de nuestros consejos y siguen jugando lo loco cuando este canal lo que quiere es no solamente señales a jugar moderado sino también a jugar inteligentemente entonces seguimos miren ahí del 15 al 21 del 15 al 21 recuerden que pueden pausar el vídeo cuando gusten yo voy a un poquito más rápido ya porque nos hemos extendido he tenido bastante miren ahí del 22 al 28 antes de seguir antes de seguir por favor por favor vamos a darle like al vídeo a este vídeo y a todos los que usted vea en este canal y a todo lo que subamos a partir de hoy del el like a los vídeos porque es una forma de apoyar al canal de que más personas al igual que usted se entere de este canal único en su clase no hay otro canal en youtube donde usted va a encontrar estas 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 informaciones y mucho menos los consejos que aquí damos miren así que por favor vamos a darle like al vídeo vamos a compartirlo sus comentarios siempre los leemos e incluso este vídeo lo estoy subiendo porque leí un comentario de alguien que nos pidió que subamos estas estadísticas así que para que vean que todos los comentarios aunque a veces no podamos contestarlo todos pero por lo menos lo leemos bien entonces seguimos 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 entonces si no está suscrito al canal recuerden entonces suscribirse activando la campanita de notificaciones bien entonces miren seguimos miren ahí del 36 al 42 fíjense ese 40 los martes con 30 salidas los martes verdad y el 41 los miércoles 30 y una salida esto no quiere decir verdad fácilmente pasan 80 años y no sale el 40 un martes y no sale el 41 un miércoles porque esto es así la magia de los números esto es así señores simple tan siempre tan simple como eso esto es así por eso esto hay que tomarlo con mucha moderación bien entonces seguimos del 43 al 49 seguimos del 50 al 56 en ese 50 los lunes por las 31 salidas los lunes el 50 ahí hubiese sido bueno ver por ejemplo cuando fue el último lunes por ejemplo cuando fue el último lunes que salió 50 hola excelente hubiese sido excelente pero aquí no podemos verlo entonces seguimos venga y de 57 al 63 seguimos del 64 al 70 lo pueden ver recuerden que mire por ejemplo es ese 65 señores en ese 65 en 4 días en 4 días de la semana ha salido 20 veces martes jueves viernes y domingo 20 veces en cada uno de estos días es donde más ha salido el 65 seguimos seguimos venga y del 71 al 77 venga y del 78 del 78 al 80 y 4 venga y del 79 los domingos 30 veces salió hoy salió hoy recuerden que esto es son datos son datos son datos hasta ayer hasta el día de ayer entonces ya ese 79 que salió hoy tiene ya 31 salidas los domingos hola el 79 bien seguimos venga y el del 85 del 85 al 90 y 1 ahí lo pueden ver 85 al 91 seguimos miren ahí del 92 al 98 del 92 al 98 miren por ejemplo ese 96 los martes 31 salidas los martes para el 96 es el día donde más ha salido y ahí pueden ver el 99 al 100 del 99 al 100 ahí lo pueden ver 99 domingo 28 salidas 100 los martes 26 salidas más adelante más adelante vamos a hacer lo posible por subir en cuáles loterías es que más tienen los números es que los números tienen más tiempo sin salir en cuáles loterías vamos a ver ya estoy trabajando con eso para ver si más adelante así que esté atento vamos a subir esas estadísticas bendiciones suerte mucha moderación y feliz día de los padres